¡Suscríbete al canal! ¿O más? Pues esto está mal, como mira, el prípila, ¿no es el prípila? No, ¿qué dice ahí? El prípila es un mártir patrio que logró vencer el cansancio para mostrarnos la verdad histórica. Que no era verdad, pero sí histórica, la gran mentira histórica. Ah, no. Así no era el prípila, eso está mal. Así es cierto. Y aquí tengo el otro, es el empresario de la nación. Documento redactado por la verdadera oposición, el sector empresarial, que reúne los puntos esenciales de su lucha por un México ganador. Pues yo tengo uno que está muy interesante porque no trae el abrazo de Acatempan, sino el abrazo de Tenpacá Ampón. Y es el histórico y conmovedor momento donde el prócer de las buenas costumbres y las más antiguas tradiciones de la Rimón, un señor que se llama Alito Guerrero, abraza a su brother del arma, Lorenzo Iturine, después de un acaleado intercambio de vítores y packs. Ah, pues no. Eso me parece más real. Sí. Pero lo demás, mira, es para la tarea de tu hijo, ¿no? Sí. Si va en el TEC de Monterrey va a sacar 10, pero si no, sí lo veo complicado. Yo creo que todo esto forma parte de una visión un poquito neoliberal de la historia de la independencia. Pero para hablar de veras de lo que es la verdadera historia de la independencia... ¿La verdad histórica? No. ¿O la histórica verdad? Para hablar de historia y de verdad, ¿por qué no trajimos, por qué no traemos? Ni más ni menos que... Ah, ah, ya llegó alguien. ¿Aquí? ¡Guau! Bienvenida. Cristina Gómez, doctora en historia, gran historiadora. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la ver, por favor, adelante, adelante. Pasabas por aquí. Pasabas por aquí. Ay, qué bueno. Nunca había venido hasta acá, ¿te crees? No, no, sí. Pues de lo que te habías perdido. Sí. De lo que nos habíamos perdido. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias. Pues ya se acerca un nuevo festejo más, una nueva conmemoración. Conmemoración. Conmemoración, sí, sí, corregí a tiempo. Una nueva conmemoración más de la independencia. Pero hay muchos mitos y hay muchas fake news, ¿no? Bueno. Hay muchas fake news, pero sobre todo hay un elemento que a mí me llama la atención, de cómo los historiadores neoliberales han sacado de la jugada al pueblo, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo, tu pregunta es muy pertinente. No como los historiadores, sino por qué existe esa historiografía neoliberal. Exacto. Porque nosotros escuchamos todos los días sobre el combate al neoliberalismo, ¿no? Y lo vemos en términos económicos, en términos sociales. Pero pocos nos planteamos si esa época llamada neoliberalismo también impactó la forma de hacer historia. Ah, pues claro que sí. Claro, ¿por qué? Porque la historia se hace desde el presente, ¿no? La historia es viva. Entonces, cuando viene todo este derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Que dicen por ahí que el fin de la historia. Y luego Margaret Thatcher empieza con sus medidas neoliberales. Y luego Reagan, en Estados Unidos. ¿Y qué, en qué consiste? Privatizaciones, ¿no? Desmontan el estado del bienestar. En términos sociales, nada de gasto social, ¿no? En términos de libertades, nada de libertades, ni de igualdades. Todo esto impacta la manera de interrogar al pasado, que es la historia, ¿no? Entonces, surge una historiografía neoliberal que no solamente omite para la explicación histórica los factores de orden económico y social, porque ya nos dijeron que con el fin de la historia, pues ya el pensamiento crítico y el pensamiento marxista y la concepción materialista de la historia no existe. Y entonces se reducen a lo que tú decías al principio. Es decir, vamos a desmontar los mitos. Entonces, Hidalgo no es lo que ustedes piensan. Hidalgo era comerciante. Hidalgo tocaba el violín, como si eso fuera importante, ¿no? Trascendental. Y hasta se escriben novelas que cuentan apasionadas historias de amor entre Hidalgo y quién sabe qué, como si fuera un sex symbol. O películas. Una cosa rara. Sí, claro. Películas, sí. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa historiografía neoliberal supuestamente se concentra en lo político. Y entonces lo político, sobre todo para la independencia, yo creo que está presente en toda la historia de México. Pero en la independencia se ensañaron, la verdad. Y como yo me dedico a eso, bueno, ese es otro tema. Quiero decirles que hace 10 años yo sufrí muchísimo, pero ahora lo disfruto enormemente. Porque esta historiografía neoliberal, justamente, dice que la única revolución que hubo en esa época fue la revolución liberal de las Cortes de Cádiz, o sea, de los españoles. Y, bueno, había algunos diputados americanos, desde luego, ¿no? Y entonces anula todas las revoluciones de independencia encabezadas por los insurgentes, o patriotas, como se llaman en Sudamérica, esa no tiene importancia. Esa no existió. Esa no definió nada. Aquí lo que definió fueron los españoles. Y entonces España en este periodo lo conocen. Cuando ustedes vean un libro que diga la desintegración del imperio español, por favor, apaguen. Apáguenlo. Ya no es revolución de independencia, concepto que luchó tanto Luis Villoro por él. Sí, claro. ¿No? Ya eso se borró. Es desintegración de la monarquía española. Y entonces, fíjate. Del imperio colonial, ¿no? No, pero así le llaman ellos. De la monarquía. O sea, tiene un nombre propio. Y todos se uniforman y todos lo dicen así, ¿no? Entonces, ya de este lado del Atlántico, como somos casi, casi retrasados mentales, no pensamos, no luchamos. El pueblo, fíjate, ese es un mensaje. ¿Para qué lucha el pueblo si nunca va a ganar nada? Aquí todas las demandas son de la élite para abajo. La élite es la que tiene que decidir. En el caso de la independencia, decía yo, pues fue tremendo porque se concentró. Porque hubo condiciones en los historiadores mexicanos que arroparon esta corriente historiográfica. La mayoría. Es hegemónica. Sobre todo en la UNAM, donde yo trabajo. Entonces, cuando vino el inicio, la conmemoración del inicio de la revolución, hace 11 años, en 2010, que estaba, bueno, y desde antes, porque se empezó desde el 8. Entonces, estaba de presidente Calderón. Pues, él no tuvo necesidad. Como estos individuos eran bastante ignorantes en la historia, ¿no? No les interesa la historia, ni saben, ni tienen asesores, porque no les interesa. No hubo necesidad, porque la academia, pues eran los asesores. O sea, la academia de historiadores y la academia mexicana de la historia. Es decir, el discurso estaba muy construido. Exactamente. Por la academia. No sé si ustedes se acuerdan de aquel programa que hicieron durante meses y meses, que se llamó en la televisión Discutamos México. Sí, sí, sí. No los invitaron, ni a mí tampoco. Bueno. Y entonces, ahí viene todo este mensaje, ¿no? Entonces, los mitos. Vamos a derrumbar los mitos. Hidalgo tuvo dos hijos. Esos son los mitos que hay que... Antes, ¿se acuerdan? Que derrumbaron el mito del pípila. Es que el pípila no cargó la piedra. Pues no, no. No, porque una gente no puede cargar una piedra de esa naturaleza para derrumbar una puerta tan grande. Pero fueron muchos pípilas. Pues el pípila era el que representaba a ese grupo de insurgentes que con dinamita se acercaron a la alóndiga, ¿no? Claro. Pues sí. Pero entonces vamos a derrumbar mitos. Y mitos que no... Pero desde antes, ¿no? Ahorita que dijiste lo del neoliberalismo y desde que se implanta, se quiere crear esta nueva visión de la historia. Yo me acuerdo que desde Salinas hubo esta gran exposición que no solo estuvo en México, estuvo en Estados Unidos. De México esplendor. Esplendor de 30 siglos. Y entre las cosas que hacía era que le daba muchísima importancia a la colonia. Y era como tratar de limpiarle la cara y de presentar como un gran... Sí, sí, sí. Lo que fue toda la colonia, ¿no? Sí hubo también este intento. Sí, claro. Pero eso no es neoliberalismo, vamos a decir, ¿no? Eso simplemente es una predilección por una época histórica bastante lejana que nos dejó un gran barroco, por ejemplo. Barroco histórico. Y entonces que nos dejaron construcciones que son muy bellas, ¿no? Entonces esa parte de la grandeza también viene de ahí, por eso el título... Pero a qué costo, como dice el clásico, ¿no? También las grandes construcciones, hijo, el trabajo esclavo, no sé. No, pues sí. Quizás serán cosas que puedan extrañar a algunos neoliberales. También puede ser ese mensaje. Pero lo que es chistoso es que sí hay un empeño por borrar de los procesos históricos a los movimientos sociales. Totalmente. A la masa, al pueblo. A la lucha y a la lucha. A las luchas, los procesos de lucha. Y luego se quejan de los caudillos. Exactamente. Pues sí. Ahora, fíjate, es curioso. Yo sí creo que uno de los libros torales de la historiografía sobre la independencia, pues es el de Luis Villoro. Claro. ¿No? Que es un libro que va armando, que va reconstruyendo el pensamiento de la independencia, ¿no? Cómo se va gestando la independencia y no se gesta en España, se gesta acá. Sí, desde luego. Pero además, un mérito que tiene el libro de Luis Villoro es que es el primer libro escrito por la academia, por un académico. Ya sabemos que era filósofo, pero bueno, no importa, ¿no? El primer libro que da una visión de conjunto del proceso revolucionario, desde 8 hasta 21. Ese mérito tiene. Sí, sí, sí. Por eso es un parteaguas. No solamente lo que bien dices tú, ¿no? Que incorpora categorías para el análisis, etcétera, ¿no? Sino que da esa visión de conjunto. Y además está hecho con el canon de la academia. No son escritores como Amansicidor, por ejemplo, que tiene un libro maravilloso. Que yo creo que López Obrador lo ha leído bastante, me da la impresión. Este, que se llama Hidalgo, Morelos y Guerrero. Ese libro, fíjate que hace muchos años lo daban del libro de texto en la preparatoria. Pues habría que volverlo a poner, ¿no? Bueno, es que también el historiográfico, mejor hay que hacer buenos libros también, porque son momentos historiográficos, ¿no? Claro, para un momento está muy bien, porque son estos escritores que tienen una concepción muy clara de para qué sirve la historia, cosa que también ese es otro tema. Por eso yo sufrí mucho esos años, la verdad, porque me sentía muy sola. Y muy engañada. No solo, mira, para mí, bueno, yo tengo esa concepción de la historia, ¿no? La historia es justamente una parte importante de la historia, es lo que estamos haciendo aquí, es la difusión. Porque a través de la difusión hacemos nuestra misión, que es formar conciencia histórica, saber de dónde venimos, averiguar, como dice Josbalt, de dónde venimos y a dónde vamos. Y tengo una noticia. ¿A dónde vamos? Tenemos que ir a un corte comercial. Eso lo tenemos muy claro. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, vamos, vamos a un corte. ¿De dónde venimos? Vamos a ver a Cintia Bona y la Chabuca. Luego regresamos. Luego regresamos a seguir platicando contigo, así que no se vayan, ya lo saben. Querido electorado, hoy alzamos nuestra copa en honor de la CEDAW, que es uno de esos instrumentillos de los feministas para lograr una vida libre de discriminación y violencias para todas las mujeres y niñas del mundo. La CEDAW, siglas para Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, o en español, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, es el instrumento internacional vinculante más importante sobre nuestros derechos. Esta convención es resultado de 30 años de trabajo del Estatuto de la Mujer, Comisión de la ONU de 1948, dedicada a monitorear la situación de las mujeres. CEDAW fue adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y firmada y ratificada el 3 de septiembre de 1981 por un montón de países. Orgullosa cuarentona, la CEDAW ha sido firmada por México. A través de sus 30 artículos se rige por tres principios rectores. Uno, el de igualdad en las leyes o formal, con igualdad de oportunidades y entorno propicio. E igualdad sustantiva, es decir, en los hechos y con resultados. Dos, el principio de no discriminación a la mujer, clave de la CEDAW, la indica en su artículo primero como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscaba el ejercicio de nuestros derechos en todo ámbito. Cosa que vulnera a la mitad de la humanidad, que no es hombre, rico, blanco o se llama Lorenzo Córdoba. Tres, es el principio de obligación del Estado. El Estado, con sus estructuras ejecutivas, legislativas, judiciales y administrativas, es directamente responsable ante la CEDAW. Al ser vinculatoria, o sea, la firma si la cumples, los países deben presentar informes al Comité de la CEDAW. Comité internacional de 23 señoras expertas y muy molestas, que examinan el actuar de los países firmantes y sus políticas públicas sobre el asunto. Si acaso los Estados envían sus informes muy bellos y con papel passepartout, pero inexactos, organizaciones feministas entregan al Comité los llamados informes sombra, para que éste emita las recomendaciones generales, que por lo general, recomiendan que la dignidad se haga costumbre. Por la CEDAW, las mujeres y las niñas, salud. Estamos aquí en el Averno, en el Chamuco TV, hablando ni más ni menos que con la doctora Cristina Gómez, historiadora, sobre un tema de actualidad, que es la independencia de México. Es lo de hoy. Yo creo que la lucha de los insurgentes fue una lucha por la soberanía, y creo que es una lucha que sigue siendo... Soberanía popular. Soberanía popular. ¿Qué tan vigente sigue siendo esa lucha? Totalmente. A ver. Porque siempre estamos atacando este problema de la soberanía popular, ¿no? Yo creo que sigue siendo en una gran actualidad ejercer esa soberanía popular. Que quién la tiene, el pueblo. ¿En quién la deposita? En sus representantes. ¿No? Claro, nosotros lo hacemos así al nivel, vamos a decir, del Congreso de la Unión. ¿No? Al nivel de los congresos locales. Bueno, les llamamos locales, estatales. Pero fuera de eso, ¿dónde más ejercemos nuestra soberanía? ¿En las universidades? Bueno, Lizardi decía que la soberanía reside en la libertad de pensamiento. La soberanía está en simplemente el tener el derecho a pensar con libertad. Eso decía Lizardi. Y esa es la palabra, ¿no? Libertad. Porque si hay libertad de pensamiento, por lo tanto, libertad de expresión. Impresión, libertad de exigencia. Todas las libertades posibles. Entonces, esta orden de que los súbitos solo debían, tenían que callar y obedecer. Claro. Eso siguió después de la... Mira, lo que pasa es que la revolución nuestra, independencia de toda la América española, Latinoamérica hoy, se inserta en un momento revolucionario del mundo occidental, en donde se acaba la sociedad de privilegios y el absolutismo. Es el ciclo de las revoluciones atlánticas. Se acaba eso. Y entonces viene, pues, la sociedad liberal, en donde todos somos iguales. Claro, en esa época los hombres, porque las mujeres, ningún derecho. Pero bueno, como no tenían ningún derecho, porque eran súbditos, vasallos del rey, pues, son los hombres los que luchan por sus propios derechos. Las mujeres, no. Ningún derecho, obviamente, ¿no? Digo, obviamente, porque estamos hablando de hace 300 años, ¿no? Siglo XVIII. Bueno. Entonces, ahí se trata de formar una sociedad de privilegios, en donde se alcance justicia e igualdad sociales. Y los insurgentes, no solamente lo que dice el fisgón, que tiene toda la razón. Ellos a la par que querían la independencia para construir un país libre y soberano, no autónomo, como dicen ahora. Esa palabrita ya me tienen hasta el gorro. No, independencia y soberanía y libertad, por supuesto, un país nuevo. Querían una sociedad donde hubiera justicia e igualdad sociales. Tenían un programa social. Y eso que nos arrebaten eso en nuestra historia, en nuestros libros de texto, bueno, en otros, es criminal. Porque entonces, ¿cómo le explicamos a los mexicanos cómo dejamos de ser parte de una monarquía cuya metrópolis se encontraba del otro lado del Atlántico y que nos dominó 300 años? A ver, fíjate, es curioso porque en la filosofía neoliberal se exalta siempre la palabra libertad. Y obviamente es un valor muy importante. Pero en el ciclo de las revoluciones atlánticas, desde los norteamericanos, los franceses y los próceres mexicanos, entendían la libertad como parte de un sistema de valores. Por eso los franceses te hablan libertad, igualdad, fraternidad. Y aquí en México, el tema de la justicia social está presente en textos fundacionales como los Sentimientos de la Nación de Morelos. El programa de Guerrero, el primer programa de gobierno, el programa de gobierno de Vicente Guerrero es un programa que habla de una justicia fundada en el trabajo. Entonces, sí, yo creo que todo eso, justamente toda esta parte de justicia social es lo que han querido borrar. Y para eso necesitan, entre otras cosas, borrar a los movimientos sociales, borrar a los pueblos. ¿Y sabes por qué lo quieren borrar? Porque yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos. A ver. Yo creo que todavía, como país, no hemos alcanzado ese sueño de los insurgentes. No hemos alcanzado a construir una sociedad. En esa ruta vamos. Esperemos. Pero hay mucha resistencia. Por eso es muy presente. Por eso es muy presente. La historia no es un caso del pasado muerto. Es lo vivo. Es de donde venimos. Sí, pues fíjate, lo que tú estás diciendo es muy interesante. Porque, efectivamente, en este primer ciclo revolucional en el cual se inscribe la revolución de independencia, se planteó, entonces, el documento toral es la Carta de los Derechos del Hombre. Y esa Carta de los Derechos del Hombre es algo por lo que peleaban. Y del ciudadano. Sí. Sí, por la idea. Porque ahí surge. Así es. ¿No? No había antes, pues eran súbditos, eran vasallos del rey. Así es. Ahora ya surgen los ciudadanos. No importa que sea monarquía constitucional o república, porque luego nosotros confundimos todas esas cosas. Como somos profundamente republicanos, pensamos que la monarquía constitucional de esa época es reaccionaria. Y no, para nada. Porque hay suidad. Significaba un avance importante. Importantísimo. Sí, pero fíjate, es curioso porque los gobiernos sucesivos de Iturbide y después todos los gobiernos conservadores nos escamotearon. El cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no nos lo permitieron. Entonces es un... Es que siempre quedaba ese pendiente. Sí, claro. Siempre quedaba y quedaba y quedaba y quedaba y por eso esa lucha y las subsecuentes. Esa es una pregunta que el historiador no ha contestado todavía. Porque abandonó en esta historiografía neoliberal, entonces abandonó el estudio de lo social, de los pueblos. Una historiografía que venía en los años 80 siendo muy fuerte, muy importante, se paró y está parada. Por eso no hemos podido profundizar en esta parte social de la insurgencia. Y tampoco hemos podido avanzar, desde mi punto de vista, qué pasa con el proyecto insurgente. Porque había un proyecto de Estado y de sociedad después de la independencia. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Ah, bueno, pues hay que estudiarlo. ¿Dónde estaba ese proyecto? ¿En qué documentos estaba? Ah, bueno. En los sentimientos de la nación, sin duda, está sin duda en el proyecto de Guerrero. Pero fíjate, esa es otra cosa. Yo creo como historiadora que el programa de los insurgentes se va construyendo como en cualquier revolución. Y llega un momento culminante en el Congreso de Chilpancingo en 1813, donde hay diputados, donde hay un gobierno más sólido, más amplio, donde se leen los sentimientos de la nación. Y luego ese Congreso mandata a sí mismo hacer una constitución. Y es la constitución que se promulga en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, ¿no? En 14, al año siguiente. Ese es el programa que tenemos, básicamente. No es mucho, porque todos los decretos que se dieron por parte de Hidalgo están resumidos en los sentimientos de la nación. Lo de Guerrero que tú dices es continuación del Congreso de Chilpancingo. Todo lo que se va a hacer después es parte de ese programa. Fíjate, Bolívar, por ejemplo, en esa revolución tiene muchísimas constituciones, muchísimos documentos. Nosotros tenemos poquitos, pero la historiografía actual no lo estudia. No, porque están en contra de la insurgencia, entonces mejor las cortes de casa. Ah. O Iturbide. Claro, no nos conviene enarbolar eso. Nos contabas, Cristina, hace un momento que hace 10 años estabas muy triste. Preocupada. Preocupada, te preocupaba, sí. Pero, ¿sigues preocupada? No, no, ahora estoy feliz. ¿Ah, sí? Desde, pues desde el 2020 estoy muy contenta porque fíjate, muchos factores, pero sobre todo los actos que se han hecho oficiales, ¿no? Por ejemplo, un aniversario importante del fusilamiento de Guerrero, ¿no? Que fue el año pasado. Luego los tratados, el plan de Iguala, que el otro fue el antepasado, el pasado el plan de Iguala. Luego los tratados de Córdoba. Luego el 16 de septiembre, donde se conmemoraron los 200 años. Afortunadamente, para mi sorpresa, la verdad, los discursos del presidente han sido excepcionales. Aquí en confianza les digo una cosa. Yo digo, pero si él no me conoce, nunca me ha leído, ¿por qué dice lo que yo digo? O sea, por eso eso se siente muy bonito, ¿no? ¿Por qué ponen las cosas en su gusto? Pero porque es que no te ha leído, a lo mejor si te ha leído. No, 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 yo soy una modesta historiadora de la UNAM, que no soy de la corriente hegemónica, ¿no? Soy marginal, bueno, este, en fin. No, 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 no creo que me haya leído nunca, pero ni he escuchado tampoco. Pero no importa, esa es una broma mía, ¿no? Lo que importa es que cuando coinciden contigo y lo dicen, mejor como tú lo dices. Pues se siente bien bonito, ¿no? No, y son discursos que además yo le propongo al INER que los publiquen, que hagan una compilación, porque además eso contribuye a formar conciencia histórica, que es lo que nos interesa. Sí marca una diferencia que hay un presidente que le guste tanto la historia. No solo que le gusta, es que yo no creo que sea un problema de gusto solamente. Bueno, pero de entrada eso ayuda, que le entienda, ¿no? Exacto. Yo creo, digo, tampoco voy a hacer la apología de López Obrador sobre la historia, porque hay algunos temas que yo no estoy de acuerdo con él, la verdad. Y bueno, y eso no está mal, porque la historia es debate. Claro. Por ejemplo, una cosa, bueno, pero no viene al caso, es la época de Juárez. Ya. Ahí el presidente es muy sesgado. Ahora, lo importante es que todos los días, yo se lo he dicho a mis colegas, tenemos desde el 18, 19, hasta hoy, todos los días la historia está en las mañaneras. Eso nunca nos había pasado como historiadores. Y ¿dónde contestan los historiadores? Pero contestar bien. O sea, establecer un debate. Mira, sí, claro que sabe de historia, pero te voy a decir. ¿Tú como historiadora, sí sabe de historia o...? Claro que sabe de historia, pero no es historiador. Muy bueno. Es que son dos cosas distintas. No, es político. Eso es lo que iba a decir. Pero como es político, entiende espléndidamente bien la parte política de la independencia, que es toda. Que si tú no... La historiografía neoliberal, aparte de todo, no entiende lo que es la política. Así es. No, en serio. ¿Por qué no lo entiende? Porque, mira, la política es algo que tienes que ejercitar. Es praxis. No es sentado en un cubículo que nunca ha sido a una marcha, por lo que sea la marcha. Entonces, no entiendes lo que son negociaciones, lo que son tensiones, lo que son... En fin, López Obrador lo entiende perfectamente bien. Por eso, estos discursos a mí me llenaron de una felicidad. Sobre todo en la parte histórica. No, no estoy hablando de todo lo... No, la parte histórica. ¿No? Digo, lo otro es otro tema. ¿No? Ok. No, no, pero aquí el tema de fondo es que, al final de cuentas, somos el resultado de nuestra historia. Somos historia. Para poder... Quien entiende la historia y quien maneja la historia entiende el presente y puede entender el futuro. Y por eso es tan importante el debate histórico, el debate sobre la historia en la política, ¿no? Y hay una cosa que es interesante en todo este proceso. Y es cuando tú dices en la historiografía esta neoliberal, de repente se pusieron de lado cosas muy importantes, entre otras, los movimientos sociales. Sobre todo. Ese es un tema central. Sobre todo. El planteamiento central de la historia de México y de la historiografía mexicana es que los liberales, por ejemplo, es el pueblo de México. Los liberales la incluyen en el pueblo de México. El libro de Vicente Riva Palacio de México a través de los siglos, su actor central es el pueblo de México. Y es una historiografía poderosísima que dura hasta mediados del siglo XX. Y justamente llega esta historiografía neoliberal a borrarla. Yo creo que es una historiografía más bien débil. No, pero es muy influyente. Con muchos micrófonos. Ese es el tema. No, pero eso es, o sea, cuando te dicen la gente común y corriente. Sí, claro. No, que ya Hidalgo no es el padre de la patria y que no quería la independencia y que fueron los españoles los que se desintegraban. No, pues quiere decir que tuvieron todos los micrófonos. Tuvieron los micrófonos. Y la academia. No solo los micrófonos, la academia. Tuvieron los micrófonos y la academia. Pero al final de cuentas es una historiografía débil. Porque se puede desmontar con mucha facilidad. Ah, no, desde ese punto de vista. Sí, no, desde luego. Porque no es científica, no es sólida. No, tienes toda la razón, Rafael, de veras. Es ideológica. Con tanto que odian la ideología y son los primeros en... Tienes toda la razón. Esa es la palabra. Y que, por cierto, sí rechazamos una vez una invitación hace unos años. Justo antes, acercando al bicentenario, Krause, Televisa, nos invitó. Sí, nos invitó. Pero no me acuerdo si era este programa. Discutamos México. A lo mejor si era. Porque fue toda la historia de México. Sí, nos invitaron y obviamente lo rechazamos. Era cercano al bicentenario. Sí, sí, sí. Y fue toda la historia de México. Sí, sí, nos mandamos a la goma. Sí, pero qué interesante. Fíjate, quisieron quitar de la independencia de México a los insurgentes. Es un movimiento de abajo que fue brutal, ¿no? Que fue muy importante. Y tú acabas de señalar una cosa que es muy interesante. Es decir, efectivamente el programa de la revolución de independencia se va construyendo con el tiempo. Es decir, Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud y decreta la abolición del régimen de castas. Tributo. ¿Eh? Y tributo. Y tributo, sí. Pero no en su primera vuelta. Sí, en la primera. Es cuando ella va a Valladolid a Morelia. Es lo primero. Lo que pasa es que, mira, la historia no lo entienden los historiadores, por lo que te digo, que no son de cubículo. ¿Qué hace Miguel Hidalgo desde el 16 de septiembre? Anda como virgencita en procesión. No para. ¿Te acuerdas de la ruta de la libertad? Sí, claro. Bueno, hace la ruta de la libertad. Entonces, él no tiene tiempo de escribir. ¿Sabes cuántos documentos escribe Miguel Hidalgo? Dicho por Miguel Hidalgo, tres. Entonces, todo lo demás lo escriben otras gentes. Pero por orden de él, en octubre del 10, Rayón, que era su secretario, escribe el bando de Tlalpujagua, donde vienen estas aboliciones. Y lo dice por orden de Hidalgo. Lo mismo hace Morelos y lo mismo hace Aranzonetma, que es el intendente de Michoacán, que nombra. Aquí lo que pasa es que van recogiendo el sentir popular. Yo creo que desde un inicio. Desde un inicio. Sí, claro. Lo que pasa es que la gente cree que las revoluciones se hacen, a ver, como la de Madero, que hay, por ejemplo, bueno, con todo respeto para nuestro presidente, dicen que es el apóstol de la libertad, pero es el único que convoca una revolución un día y a una hora determinada, a que la gente tome las armas. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso no es democracia precisamente, pero bueno. Pero a ver, eso le piden a Hidalgo. Sí, claro. Que un manifiesto. A ver, ¿por qué? ¿Qué queremos? Cuando él toma esa decisión, que esa es importantísima. Eso es. Es que imagínate tú, ¿no? Ahí le llega de la corregidora, pues todo eso existió. Luego la pobre también la quieren quitar después de que estuvo mucho tiempo encarcelada, con un montón de hijos. Bueno, fue todo un drama, ¿eh? No encarcelan al marido, pero sí a ella. Fíjate. Bueno. En fin, ese ya es otro tema, ¿verdad? De las mujeres. Pero fíjate, entonces le avisan, ¿no? Y entonces le dice, y turbide, digo, allende, no, va solo todo. ¿Qué hacemos? Y él dijo, ni modo, es el momento. Vámonos. Ah, si se va a sentar a escribir. Pues no. Hoy venía yo escuchando, ah, el mito. No fue Hidalgo el que tocó la campana ese día, sino fue el sacristán o un ayudante de él. Esos son los mitos que quieren derrumbar. ¿Qué importancia tiene? Sí. ¿Qué cambia? Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a la guerra de independencia, pero en general como algo presente en toda la historia de México, que es el papel de la religión, obviamente de la religión católica. ¿Qué tan importante ha sido? Muy buena pregunta. ¿Qué tan importante fue en la independencia y en general en toda la historia? Muy buena pregunta. Excelente. Sí. Porque además... Como ateo me llamó. No, pero es que además nuestra revolución, a diferencia de las revoluciones de nuestros primos hermanos o hermanos latinoamericanos, está dirigida inicialmente por dos curas. Bueno, la religión, el mundo, bueno, era católico, todo mundo era católico. Sí, tú ves en los sentimientos de la nación. Sí, sí, sí. La única religión permitida es la católica. Pero nadie dijo lo contrario. No, nadie se le ocurría. Todos dijeron lo mismo. Pero además, fíjate, y aparte de ser católicos, somos guadalupanos. El fenómeno del guadalupanismo es muy antiguo. No es del... Ya en el siglo XVIII ya se hacían las procesiones como hoy en día. Ahora, ¿lo toman los insurgentes? Pues sí, porque además pasan a Totonilco saliendo de Dolores, Dolores, toman el estandarte, pues es la identidad criolla también que juega. Y dicen los historiadores que compiten con la de los remedios, que es la española. Bueno, ok. Entonces, todos somos católicos. Entonces, todos somos católicos porque como están los franceses en España, pues no nos vayan a confundir. Y Napoleón quiere venir acá, ¿no? Entonces, un poco para decir nada con Napoleón. Somos... Como si Napoleón no fuera católico también, Pero sí, pues eran católicos también ellos, ¿no? Bueno, entonces sí va a hacer una disputa. Pero fíjate la diferencia. Mientras que Morelos pide al obispo de Puebla que autorice que vayan curas a dar auxilios espirituales a la población, ¿no? Que son muy importantes. El obispo se los niega. Y le dice que no, porque los curas no son neutros. Porque él le dice, mande a quien quiera. No importa que no esté de nuestro lado. No le vamos a hacer nada, ¿no? No, no son neutros. Todos están en contra de ustedes porque el evangelio así lo ordena. Así que no mando nada. O sea, que se friegue la población, que se muera sin los santos óleos, que no se bautice a los niños, que la gente no se case, ¿no? Que muere en pecado. Que muere en pecado. Que se vayan al infierno. Pero los insurgentes sí estaban preocupados. Ahora, aquí la gran pregunta, no la vamos a contestar seguramente, pero pues hay el público que nos está escuchando que lo reflexiona. Si todo el mundo era la intolerancia religiosa, todos, 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 ¿por qué es una garantía del plan de Iguala? ¿Por qué? Pues no había de otra. ¿Por qué lo metes como garantía? Porque eran tres garantías. A ver, yo puedo sugerir. No está en el plan. Está como, no solo, sino como garantía. La garantía son los acuerdos centrales. Sí, claro. A ver, yo tengo una hipótesis sobre eso. Primero, porque la Iglesia era al final de cuentas un aparato ideológico muy poderoso y tenía un gran control político. Y necesitaba garantías para funcionar en el nuevo país. Entonces, para ellos sí era importante que se estableciera como una garantía. Y la otra, es que también era un factor el catolicismo de la población novo hispana y naciente mexicana era, sin lugar a dudas, un factor de identidad. Era una de las pocas cosas que amalgamaban a absolutamente toda la nación. No había comunidades judías, no había comunidades ateas. En fin, yo creo que esa es la razón. Te voy a decir, porque es una discusión finalmente, y aquí pues quién sabe quién tenga la razón. Porque el plan de Iguala, en el artículo 14, que es un plan muy breve, garantiza los fueros y privilegios de la Iglesia. Esto que dice Rafael es importantísimo. Pero es que es parte de la negociación. Es un factor de gobernabilidad. No, es parte de la negociación política con un actor político importante que es la Iglesia. Pero ya está en el artículo 14. Claro. Ya está. ¿Por qué ponerlo como garantía? Los historiadores no se han preguntado eso. Yo sí me lo he preguntado. Pero no me atrevo a contestarlo porque yo creo que puede haber varios factores. No me siento muy capaz. Porque creo que él ya dio otros factores al final. Rafa, tú los diste. Pero yo creo que lo que más pesó ahí es que garantizando la intolerancia religiosa y la religión de Estado, la católica, impedían el proceso de secularización. Creo que por eso está ahí. Y lo impidieron. Muchos años. Salieron ganando. La Iglesia salió ganando. Por supuesto. Hasta que viene la reforma. Por eso es la segunda transformación. Pues sí. ¿No? Pero eso no lo dice mucho nuestro presidente cuando habla de Juárez. Viene la reforma, ¿no? ¿Y qué hace Juárez? Pues ese artículo 14 y sobre todo la garantía se rompe. Ya no existe esa garantía. Porque declara la secularización del Estado y de la sociedad. Bueno, pero ahí hubo varios intentos para establecer ese proceso. Sí, sí hubo. El primero que lo hace es Valentín Gómez Faría, que incluso hace una cosa chistosísima, porque Valentín Gómez Faría se plantea, él no se plantea desaparecer el poder de la Iglesia, pero sí se plantea que los curas sean empleados del gobierno. Claro, el patronato. Es una cosa rarísima. No es una cosa extraña. ¿Y por qué lo hacen? Porque la Iglesia era un poder que se regía por sus propias lógicas y que se escapaba a la esfera de influencia del Estado. Y los curas podían de repente hacer cosas porque obedecían a las leyes superiores. Estaban fuera de control. Se podían brincar la Constitución y el gobierno no tenía ninguna herramienta para meterlos en orden. Entonces, él se plantea eso. Y de hecho, esa es la lógica por la que termina Juárez y todos los liberales decretando la separación de la Iglesia y el Estado. Porque no pueden controlar a la Iglesia. Es un Estado dentro del Estado. Porque se hacen la pregunta, ¿y queremos controlar a la Iglesia? Yo creo que no se la hacen en un principio. Se la tienen que hacer en el momento en el que la Iglesia les hace la guerra. Y se las hace. Este es un tema. Después del consistorio en el cual se decreta que no tienen que obedecer, que los católicos mexicanos no tienen que obedecer al gobierno. Ahí es cuando se hace el pleito. Esto que está planteando Rafael es tan importante y tan actual. Que si nosotros no reconstruimos bien eso, explicar nada más. No se puede explicar. No entendemos la Iglesia de hoy. Sí, así es. Y sabes, perdón. No, no. A partir de la independencia, este momentito del plan de Iguala y las tres garantías y todo el proceso. Si no, no entendemos ni a Juárez, ni tampoco a los jocobinos del XVII, ni el levantamiento de la cristiada, ni la reforma de Salinas. Sí, lo que voy a decir es, se logra la separación, pero el poder de la Iglesia sigue siendo enorme. Y claro, si llega hasta los cristeros y hasta ahora. Sí, pues es un poder fáctico. Mi explicación es esta. La Iglesia es al final de cuentas un aparato ideológico que construye pensamiento y está fundada en el régimen feudal. Y una de las labores o de las funciones de los aparatos ideológicos es reproducir al régimen del que emergen. Entonces, la Iglesia está constantemente reconstruyendo, buscando regresar al régimen feudal. Y el problema es que en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, eso ya no está tan fácil, ya no es factible, incluso en México. Bueno, con el neoliberalismo les... Ah, no, claro. ¿Qué fue lo que hizo Salinas, no? Bueno, tú sabes que México fue el único país de América Latina que después de la independencia no estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede hasta el 93, 92, 93 con Salinas. Es que sigue siendo muy poderosa. ¿Por qué razón? Eso es lo interesante. Bueno, pero sí tenían relaciones con la Santa Sede a principios del siglo XIX. Eso se rompe en tiempos de Juárez. No, nunca tuvieron relaciones. Nunca tuvieron relaciones diplomáticas. Perdón, perdón. Si había, ¿cómo se llama el enviado del bánico? El nuncio. Mandaron un nuncio. Mandaron varios nuncios. Sí, pero no lo aceptaron. Y no lo aceptó el primer nuncio que mandaron, no lo aceptó la propia Iglesia de aquí. Eso sí, pero sí. O sea, es que es muy complejo. Pero sí mandaron nuncios. Llegó un acuerdo, no con esa palabra, pero sí, digamos, un representante. Pero no ejerció porque se opuso la propia Iglesia mexicana. Eso, fíjate, qué buen tema sacaste. Buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque aquí encuentro, ya no el neoliberalismo, aquí encuentro una corriente reaccionaria. Hombre, ya ni siquiera conservadora. Bueno, es que para mí reaccionario es más grave que conservador, en mi lenguaje. Y esto tiene que ver con algo que tocas en tu libro sobre el clero poblano, y es el hecho de que la Iglesia, es decir, los curas, de entrada, dentro del universo católico europeo, España era un núcleo muy conservador. Y además quisieron construir en la Nueva España una suerte de utopía católica que era ultra, ultra conservadora. Es el famoso reino de Dios. Y, por lo tanto, tuvimos aquí un clero particularmente reaccionario. Que sigue teniendo un montón de escuelas. Es que yo no sé, yo creo que aquí tuvimos un clero, tienes toda la razón. Yo creo que, y ese sabes dónde se construye sobre todo en el momento de la ruptura, la independencia es muy importante. Entonces, yo creo que ahí el clero, sobre todo el individuo que yo estudio, por eso lo estudié, tiene una fórmula y que les funciona. No queremos que el poder político se meta con nosotros, pero nosotros sí queremos tener influencia política y social. Claro. La fórmula era chistosa. Educativa. Porque decían, no nos metemos en política. Déjenos simplemente todo lo que es lo social. Déjenos lo que es la educación, el... Y los sermones, ¿no? Los sermones de comunicación. Eso es todo. Déjenos eso. Sí, lo civil, lo civil. Eso lo dicen de manera espiritual. Pero fíjate, nosotros requerimos, fíjate todo lo que requerimos. Yo creo que ahora, bueno, yo, vamos a decir, creo, como lo dije, que la historiografía más reaccionaria se encuentra en el siglo XIX y sobre todo el papel de la iglesia en esos años. Porque esa es reaccionaria, conservadora y reaccionaria. Y nos hace falta un libro que explique la relación iglesia-estado, que es muy compleja. Nada más la relación iglesia-estado, que es muy compleja en esos años, desde la independencia, desde XXI hasta Juárez. Pero la historiografía católica conservadora del siglo XX, de principios del siglo XX, no hacía malos quesos. Por ejemplo, existe, Lombardo Toledano publica una suerte de constitución cristera, no sé si la recuerdas, es un texto fantástico. Y es un texto que empieza diciendo, quedan automáticamente abolidas todas las constituciones previas a esta, la del XVII, la del XVII, la del XXIV, todas. Es una cosa impresionante. Bueno, los Abascal, y ahora Vox, es esto, es el reino de Dios. Y eso a lo mejor nos remite, no sé, esa especulación. Si de repente no tenemos una sociedad un poco conservadora. No, si la tenemos, por supuesto. Pero más fíjate, lo que yo sí creo es que con todas, a pesar del peso que tiene esta reacción católica en México, la diferencia que tiene México con otras naciones que no hicieron estos procesos de transformación es enorme. Colombia sigue siendo, fue un país mucho más conservador que México durante todo el siglo XX, sin lugar a dudas. Y en España todavía te encuentras con que tienen un rey que no se pone de pie cuando pasa la espada de Bolívar. Ah, no, pero ahí yo tengo una interpretación, ¿eh? A ver. Yo creo que hizo bien. Lo dije el otro día en el Canal 11. ¿Cómo? No, no, no es que haya hecho bien. Quiero decir, fue consecuente. Ah, sí. Claro. No, pero eso es importante. Claro. Porque la historia está presente. A ver. No fue hipócrita. Y eso tiene que ver con la carta de López Obrador al rey. Por supuesto. Y lo relacioné en ese programa de López Obrador al rey que al final como que sentí que, bueno, no sé. Entonces, este, porque dijeron, yo dije, yo voy a decir eso porque terminé con eso sobre independencia. Entonces dije, ¿por qué se iba a levantar frente a un enemigo hacia Rimo que fue de su ancestro, Fernando VII? Ándale. Bueno, pues ellos son línea directa. ¿Por qué le va a rendir honores si siempre los combatieron hasta que se murió Bolívar? Y todavía después. ¿Por qué se va a levantar? No, pues no tiene. ¿Por qué no le contestó a López Obrador? Claro. Pues por lo mismo. ¿Cómo voy a pedir disculpas? Si yo quisiera que siguieran con nosotros. Yo quisiera que la desintegración no se hubiera hecho, que la revolución no lo hubieran hecho. Entonces, están actuando como si estuvieran hace 200 años o 500 años. Bueno, yo pienso eso. Es provocador, pero... No, no, no. Pero lo que quieres decir es que los actores reaccionarios ahí están y de repente hasta están gobernando. Es que tú lo dices muy bonito. Y piensan igual que hace 500 años. Tú lo dices muy bonito. Cristina, muchas gracias por haber venido. Gracias, me la pasé súper bien. Nosotros también. Qué bonito es platicar con gente inteligente y que sabe mucho. ¿Qué más quisiera ver la semana que entra el grito? Y al pozole. Y al pozole. Cristina Gómez Álvarez, muchas gracias. No, al contrario. De veras fue un placer para mí porque yo insisto, lo más importante para mí es la difusión de la historia y la enseñanza. Totalmente de acuerdo. Y ojalá que se pueda hacer esa compilación de los documentos que hay que leer. Sí. Señoras y señores, otro programón que tienen que compartir, así que ya lo saben. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima y nos vemos. Acuérdense que hay revista de septiembre. Adiós. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. ¡Viva México! ¡Yujú! ¡Viva México! Gracias por ver el video